Bueno, hoy vamos a preparar un plato típico de los afrocolombianos, que nos encontramos distribuidos en todo el territorio nacional debido a la problemática del conflicto interno y de muchas cosas. Pero desde allí estamos nosotros practicando nuestra cultura y pues deseando que se mantenga. Vamos a preparar hoy el arroz con coco, el arroz con coco, porque es un plato que realmente es económico, es sencillo de preparar, es rápido. Este plato típico es de la costa atlántica, más que todo. Estos son los ingredientes para la preparación del plato típico de los afrocolombianos de la costa atlántica. Entonces tenemos aquí dos tazas de arroz. Tenemos principalmente el coco. Aquí tenemos dos cocos, dos cocos ya pelados. Tenemos la mantequilla, normalmente tenemos las uvas pasas. La sal, que sería sal al gusto. Cinco cucharadas de azúcar, que son las que se necesitan para preparar dos tazas de arroz con coco. El primer paso que tenemos que hacer para obtener la leche del coco es el siguiente. Tenemos que cortar, debemos cortar el coco en pedacitos para facilitar su licuado. Luego de esto, pues tomamos el coco, ya lo tenemos listo y lo lavamos. Lavamos el coco. Un segundo paso ya sería licuar el coco para obtener la leche de coco, pero debemos agregar dos tazas de agua para su licuado. Vamos a licuar el coco. El siguiente paso, lo sacamos de la licuadora, lo echamos en el volador y de esta manera estamos sacando la leche del coco para proceder a hacer el arroz con coco. Ya tenemos lista la leche del coco que fue extraída. Aquí tenemos el bagazo, ya tenemos la leche, que es con la que vamos a hacer el arroz con coco. Esta aclaración quiero hacerla porque es que hay personas que han hecho el arroz con coco, han hecho el procedimiento bien, pero ya en última, ellos han ingresado el bagazo al coco y eso no se hace. Este bagazo realmente ya se bota, ya no sirve para matar. Ya lo que vamos a utilizar realmente del coco es la leche, lo demás se desecha. Entonces, pasamos al proceso de poner a cocinar la leche del coco. Cuando hacemos esa primera leche de coco, la vamos a dividir en dos partes. Dejamos un poco acá y echamos un poco ya en la olla donde vamos a hacer el arroz. ¿Con qué fin? Porque esa primera leche hay que fritarla, hay que freírla para de ahí sacar unas conchitas que quedan marroncitas, que es con lo que ya vamos a proceder a hacer el arroz. Después de 15 minutos ya de freído la leche de coco, miramos que queda un residuo. O sea, estos vienen siendo como unos chicharroncitos y aquí en el fondo estamos viendo un aceite de coco. Este es el aceite que le va a dar ese rico sabor al arroz que hoy vamos a preparar. Ahora, ya teniendo esta mezcla en esta condición lista, vamos a ingresar las uvas pasas que tenemos aquí. Vamos también a ingresar... Si no se quiere con uvas pasas no se le echa? Si usted no lo quiere con uvas pasas, la familia no lo quiere, entonces lo puede hacer sin uvas pasas, simplemente el arroz con coco. Ingresamos la azúcar, la sal al gusto, esto sí debe ser al gusto. Sal al gusto y le colocamos por último, también la mantequilla. Vamos a ingresar ya la leche del coco, la última, la otra parte, como tal para hacer el arroz. Esperamos que esto hierva un poquito para que agarre sustancia. El paso siguiente, lavamos el arroz normalmente y luego lo ingresamos al agua que ya tenemos listo con todos los ingredientes. Bueno, ya tenemos el arroz lavado, ya el agua está hirviendo, entonces ingresamos el arroz. Bueno, ya el arroz empezó a hervir, a secar, ahora esperamos que el arroz seque, lo tapamos, lo bajamos a fuego lento para que quede bien cocido. Bueno, en este momento aquí tenemos ya el arroz, ha ido secando poco a poco, ya tiene más o menos unos 20 minutos. Bueno, ya tenemos nuestro delicioso arroz con poco listo, procedemos a servir. Podemos utilizar un moldecito para que la porción nos salga mucho mejor y el arroz se vea acompañado de otra manera. Estamos colocando la porción de pescado y unas 3 pataconcitas. Y tenemos un arroz con poco hermoso, delicioso. Bueno, muy bien, y de esta manera podemos disfrutar de este delicioso arroz con coco en familia y acompañado con todos los ingredientes. ¡Suscríbete!